77-85, el segundo para Bayamón 75-69, el tercero también para Bayamón 87-73. Ahí está Carlitos Morales y Carlos Calcaño de la dirección de Bayamón. Julio Toro, el dirigente de la selección de Puerto Rico y de los cangrejeros de Santurcia. Bueno, Carlos Morales desiste de comenzar con su refuerzo, Bernie James y está empezando con Puruco, porque le ha dado muy buen resultado el hecho de jugar más de frente al canasto que de espalda y el que Puruco ataque el canasto. Ahí tenemos el cuadro, Dávila, Jackson, Puruco, Weston y Mincy por Bayamón. Santurce con Carlos Arroyo, Guayacán Santiago, Piculín Ortiz, Rolando Routiner y Alex Blackwell. En blanco los cangrejeros, en azul los vaqueros para este importantísimo cuarto choque de la serie. Sigue semifinal A. Bueno, aunque todavía cuantitativa, de 29 del primer juego, Piculín bajó a 20 y luego a 16. Guayacán, de 28, bajó a 13 y entonces a 0. Lo que se conoce en el ambiente baloncelístico como la coca. Una coca, una chiva la llamaban también antes. Y necesita, una de las razones por la cual Santurce el año pasado se alzó con el título, fue por la consistencia que exhibió su pareja de Gares, que sin ser los más altos fueron los más efectivos, los más eficientes en la cancha. Y lo que parecía ser una gran ventaja para Santurce en la serie, que era su vareja de parkour, no ha sido hasta el momento, en gran medida por el resurgir del héroe Jackson. Carlos Villanueva, Alvin Boria y Joel Sánchez, los oficiales se quedan con el balón Santurce. Carlos Arroyo, ahí el pase para Rolando, le pone tapón bien arriba a Puruko Latimer. Bonita gestión de Puruko Latimer, desprendiéndose de su hombre que es Blackwell y ayudando contra Uruguay. La tiene Guayacán, con la marca defensiva de Leroy Jackson. Ahí coge pantalla de Piculín Ortiz. Pase para Piculín a trabajar frente a Giron Mincy en la zona de la pintura, fallando. Por detrás, ahí el balón fuera de las líneas, le corresponde a Bayamón. Sí, Guayacán coge la pantalla y lo que yo noto es que no está cuadrando con el canasto. Está bien que le pase a Piculín, pero obviamente no lo veo, como diría el americano, offensive minded. La tiene Michelo Dávila. La marca defensiva de Guayacán, ambos quintetos defendiendo uno contra uno. Sí, pero algo bien curioso, Ernesto. Calditos Arroyo con Frankie Nuestro. La tiene Leroy. Saca atrás para Puruko Latimer a trabajar frente a Piculín Ortiz. Se fue y falló. Rebote de Piculín. Largo para Guayacán Santiago. Guayacán para Arroyo en zona de tres. Ahí está Blacuel a trabajar. Se fue al suelo Puruko y ahí decretan ahora la falta personal de Leroy Jackson. Sí, lo de Puruko fue un teatro. Le llamamos en el gol deportivo, que también pasa en el béisbol con los robadores de base, luz verde. Según hay robadores de base que tienen luz verde para robar, ahí tenemos la repetición de la aguada y la falta del Leroy. Tiene Puruko luz verde para las penetraciones frente a Piculín. Y ahí hizo la primera. Bueno, y le van a dar dos tiradas libres a Alex Blackwell. Extendieron los oficiales que estaba en movimiento hacia el arro. Primer punto de la noche para Alex Blackwell y el juego cuando restan nueve con tres en el primer parcial. Blackwell en el último choque fue el máximo anotador de los cangrejeros con 20 puntos. Echó los dos, dos por cero el marcador. La ventaja la tiene Santurce, ofensiva de Bayamón con Michelo Lavera. Y fíjate que el parejo de Carlitos Arroyo con Western no fue casualidad, ¿no? Y vamos a ver cómo reacciona Bayamón a esto. La tiene Puruko Latimer. Puruko buscando. Pase cruzado para Leroy Jackson. Para Puruko Latimer. Puruko en movimiento. Se quedó cortito. Se queda con ella a Arroyo. Va al ataque el equipo de Santurce. Adelantado para Blackwell. Tirada libre de dos. Cuatro por cero. Domina Alex Blackwell. Es así, cargando nuevamente la ofensiva de los cangrejeros. Le llega Leroy Jackson. Ahí juega con Franklin Western y falta personal. El abrazo del oso a cargo de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo da muchas pulgadas de ventaja, ¿no? En ese parejo que alguna razón tendrá Julio para ser el mismo. Y no, lo que él tiene que hacer si recibe la bola es forzarlo hacia afuera a ver cómo está anotando el jump shot. La tienen los vaqueros. Ahí está Michelo. Para Leroy Jackson. Recibe Mincy. Da el disparo de Mincy. El rebote de Piculín Ortiz. Adelantado para Arroyo. A este para Blackwell. Seis a cero el juego. Domina Alex Blackwell. Y además está corriendo excelentemente la cancha en transición. Acá abajo tiene la responsabilidad de Jerome Mincy. Apretando la defensa de los cangrejeros. No aparece la ofensiva de los vaqueros. Ahí la tiene Leroy Jackson. Frente a Rolando Rutiner a buscar la línea de base. Atrás la tiene Puruko Latimer. Ahí en movimiento. Y el balón fuera de las líneas. La botó. Hermética la ofensiva de Santurce. Y un poquito ansioso, Puruko, ante lo que llamamos luz verde para que ejecutase. Ha hecho dos intentos que ha fallado y un tenover ahora. Tiene Arroyo cuando restan 7-25. 6 por cero el marcador. Rolando Rutiner con Piculín Ortiz. Para Rolando Guirita. 8-0 el juego. Pide tiempo. Payamón. Los cangrejeros dominaban 11-2. Ahora dominan 8-0. Un juego que es lo más que se parece. Un juego de vida o muerte para Santurce. La tiene Michelo Dávila. Michelo con el balón. Sigue Michelo. Ahí va el ataque por el centro. Michelo fallando el rebote. Controla Piculín Ortiz. Se la lleva Rolando. Ataca Carlos Arroyo. Para Rolando. Para Carlos Arroyo. Para Piculín Ortiz. Piculín girando por el cristal. Se salió. Gulú, gulú y para afuera. El balón en manos de Guayacán Santiago. Guayacán para Arroyo. Que va de 3. ¡Qué chévere! El primero de 3 en el juego de esta noche. Bueno y el punto número 11. Sin contestación. Que ha anotado Santurce. 11-0 el marcador. Y Carlos Arroyo no le pierde. Ni pie ni pisa. Ahí a Franklin West. En el disparo de Leroy fallando. Boxingado de Arroyo. Se quedó con el rebote defensivo. Atacando Santurce. Que domina 11-0. Este primer parcial. Le llega el pase a Blackwell. El disparo es de 2. El rebote. Lo trata de controlar. A ver si fue. Efectivamente. Lo trató de controlar Piculín Ortiz. Fuera de las líneas. Es de Bayamón. Yo pensando que ese pareo de Arroyo. Entre otras razones. Puedo obedecer también. A que Julio se haya dado cuenta. Que muchos de los puntos de Western. Son en la transición. Por estar abierto en la cancha. Y que Arroyo. Por tener más velocidad. Puede bregar más con esa realidad. La tiene Michelo. Con la presión de Guayacán Santiago. 11-0. Han pasado 4 minutos. 5 segundos. Y Bayamón no ha podido anotar. Sigue Michelo. Con el yoyo. Ahí para Franklin Western. Franklin Western para Min. Si la perdió. Recuperó Franklin. Primer canasto. Se escapó. Y rápidamente produce. Para Bayamón. Los primeros dos para los vaqueros. Que traen a juego al importado James. Y sale Buruco Latina. La tiene Piculín Ortiz. Frente a Min. Sí. Le llega el pase a Guayacán. Que va de Terres. Y falla. Rebote de Blackwell. Falla. Blackwell también. Le quitan el balón. Atrás. Se queda con ella. Guayacán Santiago. Pase para Blackwell. Va por la línea de base. Otro. Para Alex Blackwell. Aumenta su producción ofensiva. Ocho. Y es hoy el Santurcer. Que está haciendo los segundos y terceros intentos. Trece por dos. Min. Sigue a trabajar frente a Blackwell. Se fue. Y llegó. Girón Min. Min. Muy bonita la penetración de Min. Y no se acomodó bien Santurcer. Para recibir la falta ofensiva. Trece. Cuatro el juego. Ya tiene Guayacán frente a Michelo. Sigue Guayacán trabajando. Saca ahí para Arroyo que va de Terrez. Y falla. El rebote de Michelo. Michelo tratando de imprimir la velocidad al juego. El pase para Franklin. Fallando. Rematando. Franklin. Weston. Precisamente es en la transición donde Weston siempre se ubica muy bien. Y logra cuatro de los primeros seis puntos de los vaqueros que ahora se acercan a siete. Cuando restan cuatro con veintidós en el primer parcial. Santurce al ataque con Carlos Arroyo. Está sonando el silbato. Falta ofensiva de Alex Blackwell. Sí, porque no puede moverse cuando hace la pantalla. La pantalla del hombre grande fuerte se ubica. Y no puede moverse después de eso. Y él lo hizo. Y Alvin Boria le marca la falta personal ofensiva. Cuando restan cuatro dieciocho. Hay tiempo. Trece. Seis el juego. Si es de arriba Santurce. Ahí está el movimiento de ataque al aro de Giron Mincy. Luego de un comienzo sumamente lento de los vaqueros. Ligeros de los cangrejeros encabezados por Blackwell. Reaccionan con dos canastos de Weston y uno de Mincy los vaqueros. Y de once a cero el marcador se coloca trece por seis. Balsa que va a llamar. Con Franklin Weston. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí la tiene Leroy Jackson. Se la pica a Michelo Dávila. Michelo para Franklin Weston. Franklin Weston en movimientos. Fallando el rebote de Piculín Ortiz. Al ataque Santurce con Guayacán Santiago. Puente aéreo que no completa. Rolando Rutineo. Ofensiva de los vaqueros. Michelo. Michelo en el juego de la velocidad. Michelo se queda corto. Ahí la lucha. La tiene Mincy frente a Piculín. El canasto. De fuerza de Giron Mincy. Mincy logra su punto número cuatro. Y Giron pues tiene que imprimirle fuerza debajo de los tableros a los vaqueros. Mucho más que su estilo de larga distancia. Se acercan los vaqueros. El juego trece ocho. Guayacán jugando con Piculín Ortiz. Este frente a Mincy. Van a doblar contra Piculín. Va por el cristal. No, no llegó ni al cristal. Ahí la lucha. Fuera de las líneas. Los oficiales indican que le corresponde a los azules vaqueros. Sí, Piculín giró hacia el aro. Donde él es mucho menos efectivo que cuando gira hacia la tabla. Dando tres con veintitrés. Santurce trece. Payamón ocho. Michelo Dávila, el número veinticinco de los vaqueros. Con el pase ahí para Leroy Jackson. Sale todo el mundo a marcarlo. Ahí la pierde. La recupera Franklin Western. Fallendo. Se queda con el balón Piculín Ortiz. En lo que es su quinto rebote. Ahí está Arroyo en dificultades. Para Guayacán Santiago. Para Arroyo. Va de nuevo. De Terres. Qué chévere. Segundo bombazo de Carlos Arroyo. Nuevamente un respiro. Y es muy importante esa ofensiva de larga distancia de los cangrejeros. Ahí está James trabajando. Y falló la guirita. Se lleva el rebote. Guayacán Santiago. Burló bien James. Pero se quedó sin aro. El disparo de Blackwell. Y falta personal de Mincy. Fue una falta evidente. Se le quedó con el codo en la mano. Y Kearney James. Ya en su cuarto juego. Realmente no nos ha enseñado. Que sea capaz. De producir ofensivamente. El que está en la cancha. Le da un poquito de alivio defensivo. A Piculín Ortiz. Pues no tiene que marcar a un hombre rápido. Y que lo ataca de frente. Como es Puruco latido. Fallando en el primer intento. 16-8 el marcador. Cuando restan 2-32 en el primer parcial. La ventaja la tienen los cangrejeros. Punto número 17. 17-8 el juego. Ofensiva de Bayamón. Cuando restan 2-25. Michelo marcado por Guayacán Santiago. Sigue Michelo. Puente aéreo con Leroy Jackson. Ahí va Leroy. Y le ponen tapón. Atrás se queda con ella Santurce. Tres contra uno. Para Arroyo. Para Rolando. Yupiti. Les quedó bonito. Ese juego en transición. Vieron muy bien. Guayacán Arroyo. Arroyo Rolando. Y despegan nuevamente por 11. Ya tiene Mincy. Mincy atacando frente a Piculín. Otro para Mincy. Por el cristal. Bueno, Mincy es responsable de 6 de los 10 puntos de su equipo. Todavía Michelo, Leroy no han anotado ni la combinación de James y Puruco. 19-10. 9 arriba Santurce. Restando 1-35 en el primer parcial. Arroyo vuelve a la carga fallando. Rebote que controla Alex Blackwell. Se va Blackwell. Fallando. Rebote para James. La tiene Michelo. Michelo en el juego de la carrera para Weston. Ahí viene Leroy de Cuirita. Y pide tiempo. Julio Toro. 19-2 el juego. 7 arriba Santurce. Cuando resta 1-22. Y ahí es cuando se van en el ataque de 3 contra 2. Y el tonqueo de Rolando Routiner. Bueno, y aunque dominan por 7 y han dominado todo este primer parcial. Ahí tenemos el canasto de Jerome Mincy. Aunque han dominado en lo que va de parcial por 7 puntos y tienen posesión todavía. Hasta este momento tanto Guayacán como Picurín todavía no han anotado. Y ahí está la presión defensiva de los panqueros. La tiene Rolando Routiner. Ahí se la pica Blackwell y falló la Guirita. Se quedó con el rebote ofensivo. Cogiendo muchos rebotes ofensivos Santurce en el choque de esta noche. La tiene a rollo por los cangrejeros. Marcado por Leroy Jackson. Le llegó a Guayacán Santiago. A Rolando. Se la picaron a Guayacán y Guirita para Guayacán Santiago. Bueno, y en el caso sus primeros dos puntos en el famoso GIF and GO. Pase para Kearney James. En movimiento. Fallando Kearney James. No. Se la lleva Santurce. Guayacán. Guayacán para Rolando. Cruzado para Arroyo. 21-12 los números invertidos en el pizarrón. Bueno, con 15 segundos en el reloj de los 30 Santurce va a tratar de ejecutar. Aún así, Bayamón tiene la posibilidad del último intento. Pase para Rolando que va de 3. Y los tres ganantos de 3 en este parcial son de Santurce. Señor, y son los puntos 5, 6 y 7. Rolando con 10 segundos para terminar este parcial. Y la ofensiva aquí ha sido Blackwell, Rolando, Routiner, al igual que Arroyo por Santurce. El pase para Kearney. Y le pusieron tapón a Kearney James. El disparo y se acabó el primer tiempo. Se lo llevan los cangrejeros. 24 por 12. A un partido completo sería apenas 48 puntos, que obviamente no va a ser así. El pareo de Carlos Arroyo y Weston hasta ahora ha dado resultado. Y a pesar de que Deroyo ha mantenido su dominio sobre Guayacán, solamente le habrían anotado dos. Eso mismo Guayacán. Y los puntos de Piculín no han hecho falta todavía. Porque Blackwell, Routiner y Carlitos Arroyo con dos triples han mantenido al cangrejo al frente. Otra cosa que he visto en este primer parcial es la presión que le están poniendo a Bayamón al saque. O sea, que no están dejando que Michelo Davila pueda correr el patrón ofensivo cómodamente. El juego de media cancha. Sino que le están poniendo mucha presión, inclusive hasta para recibir. Mucha presión a cancha completa. Tratando de mantenerlo en el lado izquierdo, que es su lado débil. Y alejando ese primer pase de Weston. Ahora viene a juego Canito Nieves. Ahí se queda con el balón Santurce. La tiene Guayacán Santiago. Para Carlos Arroyo. Arroyo frente a Michelo Davila. Buscando la pantalla de Piculín Ortiz para Guayacán Santiago. Piculín recibe tapón de Kearney James. Se la llevan los vaqueros. Michelo Davila para el Canito Nieves. El Canito con el disparo fallendo. El rebote de Canito Nieves. En una encerrona ahí el Canito. Sacando atrás Purusco. Le llega Franklin Western. Ahora marcado por Rolando Urrutuñel. Ahí va el globo. Y falla. El rebote. Otro de Piculín. Y lleva ocho. Con el balón Guayacán Santiago. Para Piculín Ortiz. Piculín a trabajar ahí frente a Kearney. El step away. Le quedó bonito. 26-12. Era el único regular de Santurce que no había notado Piculín Ortiz. Que sin embargo ha capturado ocho rebotes. La tiene Kearney James. Pase para Michelo. No, que va. La botó. Bueno, y tú imagínate si la botó. Que Carlos Morales trae a juego. O va a traer a juego a Baracoa acollado por James. Y James está saliendo sin ser sustituido. Si Santurce lee eso. Ataca rapidito el canasto. Ahí está Piculín. Bueno, sigue. Y le puso tapón otra vez. Se recuperó al final. Y todavía no sale. Él quiere salir. Ya sabe que lo van a sacar. Está restando ocho con cuarenta y cinco. Y dentro de sus dificultades le ha puesto dos tremendos tapones a Piculín Ortiz. Ahí está Guayacán fallando. El rebote para Franklin Western. Con Michelo Dávila. El juego de la carrera. Se la pican a James. Y de la guerrimita, la guirita para Kearney James. Logra sus primeros dos puntos del partido James. Y Piculín con dificultad en la transición. 26-14 el juego. 12 arriba Santurce. Estamos en el segundo parcial. Cuando restan ocho, diecisiete. Ahí la tiene Piculín Ortiz. Girando en la zona del pivot. Y está decretando jugada el oficial Alvin Boria. Sí. Antes de que hiciera el giro completo. Recibió la falta con las manos de Kearney James. Que en este momento es instituido por Baracoa Collado. Cuando restan ocho minutos, doce segundos. Baracoa Collado viene ahora. A marcar a Piculín Ortiz. A pesar de sus seis puntos en el primer parcial. Missy no comienza el segundo. Ya tiene Guayacán Santiago. Juega con Piculín Ortiz. Piculín va a girar. Ahí se encuentra con Franklin Weston. Fallando. Controla el rebote otra vez Piculín. Y panazo para Piculín Ortiz. Está muy bajito Bayabón. Para bregar ahí debajo de Garo. Frente a Piculín. Por alguna razón que no puede ser faltas personales. Missy no está en juego. Dominando los cangrejeros. Doblando la puntuación en el pizarrón 28-14. El canito nieve para Franklin Weston. Sigue hermética la defensiva de los cangrejeros de Santurce. Ahí se la roba Guayacán Santiago. Guayacán Santiago. Tomando ahora las cosas con calma. Cuando no tuvo ventaja. En la transición a ofensiva. Están restando siete con doce en el segundo parcial. Al igual que en el primero Bayabón con solamente dos puntos en tres minutos. Repitiendo ese mismo patrón ofensivo. La tiene Blackwell. Blackwell con el pase para Rolando. Va de Terrez. El rebote de Purusko Latimer. Pase largo para Franklin Weston. Y guirita de Franklin Weston. Y falta personal de Rolando Rutiner. Una falta que no es la más inteligente. Porque ciertamente ya tenía el paso adelante para hacer la guirita. Lo puede convertir en un canasto de tres vuestras. Logra sus puntos cinco y seis. Seis cuarenta y nueve por jugarse en el segundo parcial. Ahí está la guirita de Franklin. Y la falta personal de Rolando. Tres faltas colectivas para la Quintet. Consigue jugar tres puntos. Y lleva siete Franklin Weston. Y sale Franklin y viene Diroi. Jackson por el equipo de Payamont. Y va a venir a juego también Miguel Dionisio. Ante la ausencia por estudio de Dean Santiago Guayito. Va a darle el descanso en unos minutos a Michelo Davila. Ya tiene Carlos Arroyo por los cangrejeros. La marca defensiva de Michelo. Ahí le llega Piculín Ortiz. Piculín a trabajar frente a Baracoa Collado. Y hay falta personal. Tiene toda la ventaja enorme en físico y en estatura. Una vez la recibe y penetre, Baracoa, su trabajo va a ser darle la falta personal antes de que intente al canar. Y ya tiene por el quinteto cangrejero Guayacán Santiago. Guayacán se la pica Piculín Ortiz fallando por el cristal. Blackwell la lucha y se queda con ella Baracoa. Leroy Jackson para Miguel Dionisio. Miguel Dionisio ahora. De armador. Sigue Miguel Dionisio. Sigue la presión de Carlos Arroyo. Sigue Dionisio. Ahí para Puruko Lattimer. Va con un disparo de tres. Fallando. Otro rebote de Piculín. Es el décimo rebote que captura Piculín. Arroyo con el balón por los cangrejeros. 28-17 cuando resta 5 con 50. Ahí Piculín frente a Baracoa. Se fue. Entrega Blackwell. Y están decretando falta ofensiva de Piculín Ortiz. Sí, porque esta vez Puruko se ubicó muy bien. Y eso siempre puede pasar cuando un hombre ofensivo deja al de atrás. Si el que ayuda está bien puesto puede recibir la falta a menos que haya un jump stop. Nos restan 5-37 en este parcial. Bayamón solamente ha anotado 5 puntitos. Ya tiene canito ahí para Leroy. La perdió Leroy con Blackwell. Se la lleva Rolando Rutiner. A Guayacán saca para Arroyo que va de tres. Y va a seguir. Otro de tres. Su tercero de la noche. Para Carlos Arroyo. Ese es el Carlitos Arroyo que vimos en la serie el año pasado y que todavía no habíamos visto en esta semifinal. 31-17. La tiene Puruko Latimer. Fallando por el cristal. Ahí el balón fuera de las líneas. Dice Carlos Villanueva que le corresponde a Bayamón. Sí, la apreció excelentemente. No tenía posición Baracoa de Boxing Out, pero la perdió Blackwell. Y ahí tiempo pedido. Hay 1-17 el juego. 14 arriba Santurce. Ahí está el pase. Y otro de tres. Para Carlos Arroyo. Y lleva tres. Aprovecha Julio los 14 puntos de ventaja. Y le da un descanso a Picurín con Mario Boller. Y vuelve a cancha Giron Mincy. La tiene Miguel Dionisio. Ahí para Leroy Jackson que va de tres y falla. El rebote de Puruko Latimer. Leroy Jackson para Giron Mincy frente a Mario Boller. Tirando. Fallando. El rebote de la lucha se la lleva Guayacán Santiago. Guayacán Santiago con el balón. Para Carlos Arroyo cuando restan 4 con 30 en este segundo parcial. Mañana en la noche estaremos en Guayama. A los brujos recibiendo a los piratas para el tercer juego de la serie. Semifinal B. La tiene Guayacán Santiago. Este para Arroyo. Arroyo con disparo de 2. Fallando. El rebote luchándola y controlándola. Mario Boller. El pasito de Valet reteniendo el balón. Pues Marín, ¿cuántos rebotes ofensivos tiene Santurce? Tiene 7 que fueron los que cogió Bayamón en el último partido en la primera mitad. Ha sido uno de los grandes factores en lo que va de juego. La tiene Blackwell. Y ahí están pitando rico. Cha, cha, cha. Y caminó con el balón antes de recibir la falta personal. Otro de los factores en esta ventana es que Santurce ha anotado 4 de 3 en 8 intentos. Bayamón todavía en 3 no ha logrado anotar. El 31-17-9. Dominando los cangrejeros desde el silbato iniciado. Miguel Dionisio buscando a quien pasar atrás a Liroy. Le llega el canito que va de 3. Gulú, gulú y está afuera. El rebote. Arroyo. Arroyo frente a Miguel Dionisio. Para Rolando. Para Guayacán. Ya tiene Carlos Arroyo cuando restan 3.20. Sigue Arroyo con el balón. Pase para Rolando. Blackwell en la zona ahí de la pintura. Le llega Rolando que va de 3 fallando. El balón se queda con ella Santurce. Siguen recuperando los balones. En el lado ofensivo. Arroyo en el taque para Blackwell. Y están decretando falta personal en la jugada. Y bonita la penetración de Arroyo y mejor el pase. Dedicó muy bien a Blackwell. Es la quinta falta colectiva ya de los vaqueros. Los cangrejeros tienen 4. Hilton Morales va a volver a traer a huevo a su cañón grande. Frankie Nuestra. Primer parcial. Los vaqueros anotaron 12. En lo que va de este segundo parcial apenas ha anotado 5. Y Santurce no ha ido muy lejos que digamos. Ha producido 7 en este parcial. O sea que está en un parcial bien pero bien finito en ofensiva. 7 a 5. 7 a 5. Pero girando Santurce con la ventaja de 12 que obtuvo. En el primer parcial. Y el 7 a 5 le da 14 en este momento. 9 puntos. 3 rebotes para Alex Blackwell. Falló los dos. 31 a 17. 14 puntos de ventaja para los cangrejeros. La tiene Miguel Dionisio. Para Giron Misi. Este. Estaba marcado por el número 55. Marco Butler y llegó el 5 y metió la mano. Guayacán Santiago. Los 3-5. Y uno de esos 5 fue Guayacán. Que metió la mano indebidamente y comete su falta personal. Y se igualan ambos equipos con 5 faltas colectivas. Al saca Leroy Jackson. Para Minzi. Minzi a trabajar frente a Mario Butler. La presión la tiene Puruco Latimer. Dobla en contra él para Miguel Dionisio. El disparo de 3. ¡Qué chévere! El primero de Bayamón. Y es de Puruco Latimer. A su vez son sus primeros puntos del encuentro. Ahí luchando el balón. Fuera de las líneas. Le corresponde a los cangrejeros. Es bien agresivo en la defensiva de Dionisio sobre Carlitos Arroyo. 31-20 en el segundo parcial cuando restan 2-17. Bien, bien, bien bajo el marcador. Carlos Arroyo con la marca de Miguel Dionisio. Sacando atrás para Guayacán. Guayacán con el pase para Mario Butler. Por poco la pierde. Ahí la tiene Guayacán Santiago. Y están decretando la falta de Leroy Jackson. Una falta realmente innecesaria a su segunda. Porque se le estaba acabando el tiempo. Enrededor de los 30 segundos al equipo de Santruchera. Tienen un respiro de 30 nuevos segundos para ejecutar. Dando 1-59 de acción en este segundo parcial para completar la primera mitad. 31-20 el marcador. Se sigue Guayacán Santiago. Para Rolando Rutuñer. A Carlos Arroyo. Miguel Dionisio poniendo presión. El pase para Mario Butler. Se fue Mario Butler y falta personal en la jugada. Muy bien ubicado Dionisio. Muy bien ubicado. Ayudó muy bien. Y a pesar de que Mario es un veterano. Lo vemos jugadores jóvenes también. El no hacer el jumpstart. No es otra cosa que detenerse y tomar un tiro corto de brincar. Parejito. En eso están empates. En faltas colectivas. Seis cada equipo. 31-20. Miguel Dionisio sigue con el yo-yo. Para Puruko Latimer. Vuelve de 3 y se quedó corto. Con el balón Rolando. Se la lleva Arroyo para Guayacán Santiago. Guayacán Santiago sacando para Rolando. Arroyo con la marca de Miguel Dionisio. Guayacán Santiago marcado ahora por Franklin Western. Cuando resta un minuto, un segundo. Para finalizar el segundo parcial. Parcial que está 8-7. El balón lo pierde Blackwell. La tiene Miguel Dionisio. Ahí van a doblar. Para Leroy. Leroy para Mincy. Guirita. De Girón, Mincy. Pide tiempo. Santurce. 31-22. La ventaja la tiene Santurce sobre Bayamón. Y ahí está la guirita de Girón, Mincy. Y de 3. Qué chévere. Para Puruko Latimer. Bueno, cuando salió Picurín, el juego se encontraba 31-17. Regresa al juego con 46 segundos. Y su equipo ha visto reducida la ventaja a 9 puntos. La tiene Arroyo. Resta en 40 segundos. Para Rolando. A Picurín Ortiz. Arroyo con el balón. Le están restando 18 para tirar. Sigue Arroyo. Le están restando 12 para tirar. Juega con Picurín en la zona de pintura. Para Rolando. Llega Arroyo con 4 segundos. Arroyo haciendo jugada cuando resta un segundo. Fallando hoy el rebote de Blackwell. Y el canastro también de Blackwell. Con falta personal. Y siguen los rebotes ofensivos de Santurce. Dándole vida a los cangrejeros. En la búsqueda del empate de esta serie. Se han invertido los papeles en esa área. Y hay tiempo pedido cuando los cangrejeros se alejan a 11. Nuevamente. 33-22 el marcador. 11 arriba Santurce. Otro rebote ofensivo de los cangrejeros. Ahí vieron el canasto de Blackwell y la falta personal de Turuco Latimer. Bueno, 33-22 y 25-15 en rebote. Ha sido el área que ha mantenido vivo al cangrejo. Porque este segundo parcial ha sido sumamente tímido ofensivamente para ambos. Al extremo que Bayamón domina este parcial. 10-9. Están restando 12 segundos para concluir el segundo parcial. Bien, pero bien bajos. Ambos equipos bastante, bastante por debajo de la ofensiva normal. De equipos que tienen en sus filas. A Piculín Ortiz, a Guayacán Santiago. A Carlos Arroyo en un lado. Y en el otro lado, Giroc Mincy, Franklin Western. Leroy Jackson ha desaparecido en la ofensiva. Una manera de ejemplo. 40 y 43. Habían sido los puntos que había anotado Bayamón en sus dos victorias. En el primer parcial. Ahora está limitado a 22. A Julio vacía al banco. Trae a Heidel, a Elmir, a Pablito Elisea, a Harry Williams. Y tiene una falta personal todavía en la pizarra para no enviar abono a los vaqueros. Sí, vamos a ver. Dejemos ver un preseo fuerte. Tratando Julio de aumentar la ventaja de 11 y que podría ser de 12 en este momento. No consigue jugar tres puntos Blackwell. La tiene Michelo Dávila. Michelo Dávila. Vienen a doblar contra él. El pase para Pudurucco. Pudurucco a trabajar contra Blackwell. Y falta personal de Blackwell. Cuando resta un segundo para concluir la primera mitad. El chiste es que era el otro que Julio iba a sacar. Pero Blackwell ha fallado un sinnúmero de faltas personales. En siete intentos apenas ha marcado tres. Bueno, con un segundo la bola hay que bolearla, Ernesto. Si la recibe se le acaba el tiempo. Ahí está Franklin. La tiró y falló. Girón Mincy se acabó. Bien, pero bien bajo el marcador. Luego de 20 minutos de acción. Bayamón 22, Santurce 30. El primer juego lo ganó Santurce 87-85. El segundo Bayamón 75-69. El tercero también Bayamón 87-73. Y Julio tratando hoy con el factor sorpresa. Ahora es Gidel Padilla el que inicia por Rolando Urrutiniera esta mitad. Se queda con el balón Carlos Arroyo. Para Guayacán Santiago. Guayacán con el pase para Piculín Ortiz. Doblan contra Piculín. A buscar el cristal fallando. El rebote. Se queda con ella. Pudurucco falta personal del eléctrico. Gidel Padilla. Gidel le da, a pesar de su corta estatura, tiene mucha potencia en su brinco. Algo parecido a lo de Jackson. Y es capaz de rematar unos cuantos canales. Ofensiva de los vaqueros que pierden por 11. 33-22 el juego. No han tenido nada ofensivo del que lleva el balón Michelo Davila. Michelo. Sigue con el Goyo cogiendo pantalla de Purusco. La tiene Mincy. Ahí el disparo de Mincy fallando, rematando. Franklin Western. E indistintamente Bayamón haga o no haga los poquitos que hace. Ahí está Franklin Western. El marcador 33-24. La tiene Gidel Padilla por los cangrejeros. Para Alex Blackwell le llega Arroyo. Santurza buscando nivel en la serie. Dos victorias. Bayamón tratando de montarse 3-1. Ahí está Gidel Padilla. Y la falta personal de Franklin Western. Y bloqueando el camino de Gidel. Que realmente lo que estaba buscando era la forma de pasarle el balón a Piculín. Si Mincy le hubiese salido. Cuando restan 8-57 en el tercer parcial al saque a Guayacán-Santiago. Ahora tiene Arroyo. Arroyo con mucho tránsito fallando. Se queda con el balón Mincy. Adelantado para Leroy Jackson. Y guirita de Leroy Jackson. Bueno, son los puntos 3 y 4 de Leroy. Y forzan un tiempo inmediato de Julio Toro. 33-26. Dos canastos de forma corrida para Bayamón. Y ahí está el remate de Franklin Western. Y posteriormente, la guirita de Leroy Jackson. Bueno, y de 7 había sido la ventaja menor que habían tenido los cangrejeros. Que salieron dominando el juego 11-0. Los vaqueros tuvieron una leve reacción de 13-6. Y desde entonces la ventaja oscilaba sobre unos 10 puntos. Guayacán para Arroyo. Y ahí están pitando falta personal. La comete Leroy Jackson. Leroy Jackson fue violentamente sobre el pick de Heidel. Pero más que nada, comete su tercera falta personal. Al saque Arroyo por Santurce. Para Guayacán-Santiago. Guayacán-Santiago para Arroyo. Para Piculín Ortiz. Le llega Heidel Padilla. Ahí la pierde. Se la sacan por detrás. A Michelo Dávila. Pero hay falta personal. La comete Piculín Ortiz. Y falta de Piculín. Trató de desviar la tensión hacia Heidel Padilla. Pero Piculín levantó la mano antes. Y le cuesta eso, ¿no? El banco a Heidel. Que no aprovecha esta oportunidad de empezar. Que le dio Julio. Y los vaqueros con oportunidad de reducir. Seguir reduciendo la ventaja. Ahora es Santurce que no lograba votar en este partido. Cuando restan 8-17. Michelo sacando ahí para Franklin Western. A volar Pajarito. Se quedó corto. Piculín con otro rebote. El pase para Rolando Routiner. Para Arroyo. Juega con Blackwell. Y el balón fuera de las líneas. Y la perdió Blackwell. Le corresponde a Bayamón. Sí, muy buena la apreciación de Alvin. Si bien es cierto que Mincy le dio la bola a Blackwell. ¿A quién se le fue? 43-26 el juego. Michelo Dávila tratando de correr el patrón ofensivo del Quinteto Bayamones. Sigue Michelo. El pase bajo del aro ahí para Puruco. Y están decretando en la jugada falta personal de Rolando Urrutiner. Bueno, tercera falta de los cangrejeros. Dos han cometido los vaqueros. Pero más importante que eso. Cuatro puntos para los vaqueros. Santurce sin anotar la ventaja de 11. Se redujo a 7. Al saque Bayamón. Recibe Puruco Latimer. Michelo Dávila está en la rica coca esta noche. Pase para Franklin Western. Para Leroy Jackson. La marca defensiva de Rolando para Giron Mincy. Juega con Franklin Western. Viene por detrás Piccoli Nortiz. Y el balón fuera de las líneas. De Correjón de a Santurce. Le devolvieron el favor. Con el balón Guayacán Santiago. Este juega con Blackwell. El disparo de Blackwell. Y el canasto de Ares Blackwell. Que fue el mejor tirador que tuvo Santurce en el comienzo del juego. Es un cañón grande con 11. Esos son puntos 2 y 13. De 3 fallando Puruco Latimer. Santurce al ataque. Rolando para Arroyo. Guayacán va de Terres. Bulú, bulú y para afuera. Rolando con el balón. Pase atrás. Y va a haber backcourt. La botó. Le corresponde a Bayamor. Se comprometió Rolando con el pase. Y cuando vio el celaje de Michelo Dávila. La soltó como quiera. Pero inalcanzable. La ventaja sigue siendo de 9 ahora. Cuando Blackwell anotó los primeros dos puntos para los cangrejeros. Recibe Mincy. En movimiento. Fallando por el cristal rebote de Piculín Ortiz. Lleva una docena de rebote. Al ataque Blackwell. El movimiento. Y el canasto de Alex Blackwell. Y toda la ofensiva de Santurce. Reposando en Alex Blackwell. Pero al igual que en el tercer partido que perdieron. Que fue su máximo votador. Blackwell cargándolo. 37-26 el juego. El disparo de Terrez. Qué chévere. Para Giron Mincy. El primero de tres que se produce en este parcial. El segundo en la noche para Bayamor. Ocho arriba Santurce. Le llega Arroyo que va de Terrez. Y para afuera. Remate de Rolando Rutiner. Se ubicó muy bien Rolando. Para el rebote ofensivo. Y sigue. Confrontando muchos problemas para Bayamor. En la captura de estos rebotes defensivos. 39-29 el juego. Michelo para Mincy. Mincy a trabajar frente a Blackwell. Ahí dobla en contra él. Y rico chachachá. Sí. Y la jugada de Joel la pitó muy bien. Y realmente fue un tiro angustioso de Mincy. Que lo próximo que va a conseguir una falta técnica. Y la consiguió. Y la consiguió. Y dice eso. Ernesto de jugadores veteranos. Maduro en la cancha. Vamos a ver allí. La repetición. Y ahí vemos el brinquito con los dos pies. Y forzar un tiro. Un tiro realmente forzado. No sé si es la etapa de la vida en que estamos. Pero realmente uno como dirigente tiene que esperar mucha más concentración. Lo que llamamos focus de sus jugadores. Sobre todo en juegos de esta envergadura. Definitivamente. Que el baloncesto como dijo muy bien Bill Bradley. Que precisamente aspira ahora a la nominación por el partido demócrata en los Estados Unidos. Delantero de los Dinos de Nueva York. Que da la ventaja como deporte de reponerte inmediatamente. O sea hay una jugada tras otra. A diferencia de otros deportes. Que te preparas para una sola noche. Y digamos el pisticamos. Hay un resultado. Y hay un resultado y ya. Aquí pues hace una mala y la puedes recuperar inmediatamente. Va Guayacán Santiago a cobrar la falta técnica de Girón Bicín. Punto número 40 para Santurce. Guayacán Santiago si no el mejor está ahí. Como tirador. En la línea de los suspiros. Es un excelentísimo tirador. Y le devuelve la ventaja de 11. A Santurce. Ventaja que fue la que obtuvieron en el primer parcial. 33 por 22. Y luego del tiempo. Cuando se produjo el rally de Bayamón. Santurce ha retornado a recuperar esa ventaja de 11 puntos. No se ha visto fluir. La ofensiva de Bayamón como en otras ocasiones. No ha habido continuidad en el ataque. Echó los dos. 41-29. La tiene Michelo Dabla. Michelo con el balón por Bayamón. La defensa de Guayacán Santiago. El pase para Leroy Jackson. Leroy Jackson en el ataque y falta personal en la jugada. La acomete Rolando Urrutiner y lleva tres. La tercera falta de Rolando. Realmente una falta no muy necesaria. El tiro de Leroy no era tampoco el tiro más cómodo. Por cierto, Leroy. Que fue héroe ofensivo con 26 tantos en el pasado encuentro. Ha visto limitada su ofensiva hoy a apenas cuatro puntos. Vuelve a juego Hidel Padilla. Y ese backcourt, ahí tenemos la repetición y la falta. Y el backcourt de Bayamón hoy ha sido su talón de Aquiles. Cuatro del Leroy y Michelo todavía buscando sus primeros puntos. Y la reserva Canito, al igual que Michelo, en cero. Y James, que vino del banco y que regresa a juego ahora por Purupo, pues en cero también. Dos puntitos, dos puntitos tiene Kourtney James. 41-30. Echó los dos, 41-31. 10 arriba Santurce. Sale Rolando y Eneji del Padilla. Ya tiene Guayacán Santiago. Guayacán en el ataque, se fue y falló. Rebote la lucha. La salva el equipo de Santurce y la pierde. Girón Vinci le corresponde a los cangrejeros. La salvó muy bien Hidel. Y usualmente Ernesto, Guayacán tiene la característica de que un gran pasador en la penetración mandó un gran tirador. Es algo que si lo ves con detenimiento, y lo tenemos obviamente en sus reportes de scouting. En el baloncesto llamamos eso ser un finisher y él no lo es. Ahí la tiene Guayacán Santiago por los cangrejeros para Piculín Ortiz. Piculín frente a Vinci. Doblan contra él. El pase para Blackwell. Blackwell frente a James. La tiene Arroyo para Guayacán Santiago. Mide el padilla para Piculín Ortiz, que va de Terrez. Dos de dos. De dos sobre la línea. Son los primeros dos puntos de Piculín. En este parcial lleva seis, la ventaja es de doce. 43-31. Michelo con el balón. Michelo al ataque. El globo y falla. El balón lo recupera Michelo Dávila. Michelo saca atrás. Franklin para Michelo, que va de Terrez y falla. Rebote de Vinci. El disparo de dos para Giron Vinci. Y lleva trece. Bueno, y fue el tercer intento en esa posición de Bayamón. Y finalmente Giron capitaliza. El juego, 43-33. Diez arriba Santurza en problemas manejando el balón. Y va fuera de las líneas. La saca Michelo Dávila. Cuando restan 18 segundos para tirar al Quinteto Cangrejero. Y 3-59 de juego en este tercer parcial donde hay tiempo. 33-33. Santurza mantiene diez puntos arriba. Y ahí está el canasto para Giron Vinci. Bueno, 11-10 es este parcial. Puede ser un parcial un poquito más abultado en la notación. Ahí tenemos el trip de... Fue de dos. Fue de dos. Sí, primero Villanueva lo marcó de tres. Pero Alvin Corrión tiene el canasto de Picurín en esta parte. Picurín lleva seis puntos. Sin embargo, ha capturado 13 rebotes en el desafío. La ofensiva la ha llevado Blackwell. También Picurín tiene dos asistencias. Blackwell lleva 15. Y las segundas voces son Arroyo con nueve. Y esos puntos de Arroyo fueron tres triples en el primer parcial. Restando 3-59. Va al chaque Santurza. Le restan 18 segundos para tirar. La serie favorece Bayamón dos juegos por uno. Una victoria para Bayamón sería colocarse a punto de Caramelo para pasar a la final. Una victoria de Santurza es provocar el empate en la serie. La tiene Guayacán-Santiago mañana en la noche. Estaremos en Guayama. Picurín con el rebote ofensivo. Y tirada libre de dos. Rebote ofensivo por el cual no hizo ninguna gestión. Sin embargo, sigue Bayamón sin poder capturar los rebotes defensivos. La tiene Mincy. Trabaja ahí contra Blackwell a hacer teatro de partos. Y consigue la falta personal. Consigue la falta de Blackwell. Que entra peligrosamente en su tercera falta personal. Lleva tres. Ahí está cuando Mincy ya que recibe la falta personal. Y hace el movimiento para convencer de forma definitiva y total a los oficiales para que pisten la jugada. Y categórica. Echando el primero punto número 34. Lleva 14 puntos. Gerón Mincy. No, ocho puntitos. Está la información incorrecta. Lleva 14. Lleva 14, sí. Lleva 14 con el respeto de los amigos. Lleva 15 ahora. El máximo anotador de los vaqueros. Ocho de ellos fueron en la primera parte. En esta lleva siete. 45, 35 el juego. Y es arriba a Santurce cuando restan tres con 15. Guayacán. Entra el juego ahora Miguel Dionisio para Arroyo. Arroyo ataca ahí para Piculín Ortiz. Fallando Piculín. Rebote de James. Miguel Dionisio con el balón. Sigue Miguel Dionisio. Ahí va con el disparo. Fallando Miguel Dionisio. Se quedó con el rebote ofensivo. Para Franklin Wester. Se doblaron contra él. Pase erráctico. Se la llevó a Guayacán Santiago. Guayacán ataca para Arroyo. Arroyo con el pase. Tapón. Tercero de la noche. Que coloca Kearney James. Bueno, que se recuperó muy bien en la transición. Que no es muy usual para un hombre grande. Y James ciertamente es un jugador que hace la gestión defensiva. En la ofensiva donde lo notamos sumamente tímido en la ofensiva. Obviamente trae a juego a Julio y le da un descanso. Va a tratar de robarse estos dos 44 Julio con Blackwell en el banco. La tiene Arroyo por los cangrejeros. Ahí frente a Miguel Dionisio. Se la sacó de las manos Miguel Dionisio. Restan dos con 36. 45-35. El cuarto juego de la serie. Semifinal A entre Santurce y Bayamón. Santurce el campeón y Bayamón el que mejor ha jugado este año. La tiene Gidel Padilla. Le llega Arroyo que va de Terrez. ¡Qué chévere! Su cuarto bombazo de la noche. Y sus primeros puntos en este correr. Y los 12 puntos son producto de eso que tengo que mencionar. Cuatro caractos de Terrez. 48-35. El pase para Mincy. Mincy ve en el ataque y rico chachachá. Hizo el esquince y movió ambos pies antes de poner la bola en el piso. Están restando dos minutos, seis segundos del tercer parcial. Ahí está cuando produce los pasitos del rico chachachá Giron Mincy. La tiene Guayacán con la presión de Liroy. Con el balón está Carlos Arroyo. Y la coca de esta noche la tiene Michelo Dávila. Ahí la tiene Piculín Ortiz. Y del Padilla. Atrás para Guayacán Santiago. Este para Gidel Padilla. La pica Gidel Padilla. Recuperó Piculín. Y remató Jeffrey Aubrey. Anota sus dos primeros puntos de la serie. Pero lo más importante que eso es que permita que Blackwell no entre en la cuarta falta personal. Sin que se afecte Santín. Falta personal cuando doblan a Ivy. Contra Franklin Western. Estando el juego 50-35-15 arriba. Los cangrejeros. La ventaja mayor que ha sacado el cangrejo ha sido en este momento de 15. Había llegado a tener ventaja de 14 en un momento. 31 por 17. Luego los vaqueros lograron reducirla hasta 7 comenzando el segundo tiempo. Pero sigue Santurce dominando el encuentro. Ya tiene Mincy que va de Terrez. ¡Qué chévere! Su segundo bombazo en la noche para Jirón Mincy. Bueno, que lleva 18 de los 38. Casi el 50% de la ofensiva de los vaqueros. 50-38. Pero no ha tenido pareja que lo ayude. Ahí hay falta personal de Miguel Dionisio. Sí, no ha tenido segunda voz. No ha tenido segunda voz. Y como señalábamos ahorita el backcourt de Bayamón. Se limita a 6 puntos del héroe Jackson. Nada de Michelos. Nada de Dionisio. Y nada de Canito que vuelve a juego nuevamente. Y la constante de Bayamón, Franklin Western. Tampoco se ha visto como de costumbre en el juego de esta noche. Lleva apenas 9 tantos. Dos en este tiempo. Interceptando al Canito Nieves. El Canito Nieves con el pase para Jirón Mincy. Va al ataque y falta personal en la jugada. Cuando restan 57 segundos se la pitan a Jeffrey Aubry. Cuando Jirón Mincy penetra por el lado izquierdo. Que no es su lado fuerte. Y no va a llegar hasta Laro. Ciertamente lo que hay que hacer es dejar que tire un tiro tan incómodo. Levantando los brazos. Pero Aubry, novato. No fue de Aubry. No fue de Aubry. Fue de Jirón. Pone las manos abajo. Que es el error. Las manos tienen que ir arriba. Y si anota un canacto como ese. Pues mala suerte. 50-38 el juego. Punto número 39 para Bayamón. Otro para Mincy. Lleva 19. El mejor en la noche. Punto número 40 para los vaqueros. 20 de ellos de Jirón Mincy. 50-40. 10 arriba. Santur se la tiene Piculín Ortiz. Piculín para Gidel Padilla. Juega con Piculín. Ahí frente a James. Fallando. Y falta personal. La comete Kearney James. Sí, la falta de James. Que vino de atrás a ayudar a Jirón Mincy. En un tirito. En un ganchito de Piculín un poco fuera. Y la falta se la canta Villanueva. Porque lo estaba empujando con la mano izquierda. Con la cintura. 50-40. Cuando restan 43 segundos para concluir el tercer parcial. Punto número 51 para Santur se 9. Son de Piculín Ortiz. Esta es la quinta falta colectiva de los vaqueros. Los candeljeros ya llegaron al máximo. 14 rebotes para Piculín Ortiz. Fallando. Rebote ofensivo de Aubrey. Y ese ha sido uno de los pilares grandes en esta ventaja que tiene Santur se. La cantidad enorme de rebotes ofensivos. Que han cogido en el juego. Piculín Ortiz con el pase para Jirón Padilla. Ahí va Jirón. En contorsiones. De la guerrilla para Jirón Padilla. El hombre de Jirón está ayudando mucho. Y Jirón puede agenciarse unos cuantos ganados. Son sus primeros dos puntos. 53-40. La tiene Puruco Latimer en problemas. Se la sacaron de las manos. Ahí la tiene Guayacán Santiago. Guayacán con el balón. La tiene Arroyo. Pase para Guayacán. Sigue Guayacán con el Yoyo. El disparo y se acabó. Este tercer parcial. Bayamón 40. Santurce 53. 53-40 el marcador. Santurce 13 arriba. Ahí está Minzi. Que la dispara de tres. Su segundo bombazo de la noche. Y ha sido el hombre grande de Bayamón en el choque de esta noche. Con 20 puntos. Bueno, y en este parcial, para que tengamos una idea de lo que tú estás diciendo. Jirón fue responsable del 67% de sus puntos. Ahí tenemos el tapeo de Ogri en el tiro fallado por Piculín. Bayamón anotó 18 en el parcial. De esos 18, Minzi anotó 12. Eso le permite seguir descansando a su jugador importado Blackwell. Él lleva 15 puntos, pero que entró en problemas de falta personal. Controlan el balón los cangrejeros. Fallando Arroyo y rematando Arroyo. Siguen los rebotes ofensivos, convirtiéndolos en canastos. Y siendo parte del juego. 55-40 el marcador. Ya tiene Michelo Dávila, que no ha podido producir esta noche. Atrás a Minzi. Minzi frente a Aubrey. Atrás para Puruko Latimer. Puruko va con el giro. La perdió. La tiene Kearney James. Este para Michelo. El canito Nieves en movimiento cuando restan dos segundos. Fallando. James con el rebote ofensivo. Fallando también. Falla también el remate. Y se queda con ella Santurce. No convierte los rebotes ofensivos los vaqueros. Y James tiene un parecido real, sobre todo en ofensiva con Ron Draper. Efectivamente. Ahí falla Piculín Ortiz. Rebote de Minzi. Para Michelo Dávila. Michelo Dávila con el yoyo. Ahí va de tres. Qué chévere. Para Michelo Dávila. En el cuarto parcial. Libera la coca Michelo. Este es el cuarto canasto de tres para Bayamón. La tiene Piculín Ortiz. Doblan contra él. Sigue Piculín Ortiz. Gulú, gulú y para afuera. El rebote de Minzi. Al ataque Michelo. Michelo sacando para Canito. Canito para Michelo. Marcado ahí por Guayacán. Cierran. El pase para Puruko Latimer. Tapón de Jeffrey Aubry. El balón lo salva Santurce. Pase de béisbol. Y duirita de Guayacán Santiago. Bueno, y Jeffrey Aubry haciendo la gestión, ¿no? Tiene la responsabilidad de Minzi. Pero más que eso, se fajó allí. Salvó un balón que se convirtió en canasto. 57-43. 14 arriba Santurce. Atrás la tiene el Canito. Canito para Michelo. Va de tres. Qué chévere. Despertó Michelo con dos bombazos de tres aquí en el cuarto parcial. Reduce la ventaja a 11 tantos nuevamente. Biculín a trabajar. Le llega al eléctrico y del palilla para Aubry. Y falla. Pero hay falta personal en la jugada. Bueno. Aubry está haciendo realmente el trabajo. Y le están reclamando de que Aubry estaba en territorio foul. Y entró a territorio bueno. Sí. Vamos a ver ahí. Se ve desde este ángulo la reclamación. Bueno, desde este ángulo no se ve nada. Ahí no se ve el movimiento de las piernas. Y ya hay tiempo. 57-46. El marcador 11 arriba Santurce. Cuando restan 7-35. De tres. Libra la coca Michelo Dávila. Y curiosamente quien no había anotado todavía es el responsable. Ahí lo tenemos desde otro ángulo. De los seis puntos. Ese es otro de tres para Michelo. 40 ahí. Llevaba a Bayamón. Lleva a 46. Los seis han sido de Michelo con dos bombazos de tres. Y este juego al igual que todos los juegos de la serie semifinal y final. Estarán en pantalla esta noche. Y todas las noches en Tele 11. Luego de concluido el programa a fuego. Anoche un poquitito más tarde tuvimos la oportunidad de disfrutar de el desafío entre Quebradillas y Guayama. ¿Cómo va a eso? Mañana tienen el tercer choque en la rock. Y allí estaremos a partir de las ocho de la noche. Gulú, gulú y para afuera el primero de Jeffrey Obry. Ya está ahí cerquitita de pie Blackwell. Nosotros debemos decir que Obry ha hecho su trabajo. Echó el segundo. 58-46. Santurce 12 arriba. Bayamón al ataque con Leroy Jackson al saque de balón. Para Canito Nieves. Para Leroy. Leroy con la marca defensiva de Rolando Rutine. Y la ventaja que sacó el equipo de Santurce en el primer parcial sigue siendo factor de Guirita a Leroy Jackson. Atacó muy bien el canasto Leroy. Mientras Piculín ayudaba a levantar a Mincy, se le fue a Rutuniel. Con el balón de los cangrejeros. Restando 7 con 8. Fuera de las líneas la saca el Canito Nieves. Bueno, le tomaron 11 segundos en el celos de los 30. La tiene Piculín Ortiz. Marcado por Giron Mincy. Guayacán Santiago. Saca para Arroyo a Rolando Rutiner que va de terreno. ¡Qué chévere! El segundo de tres en la noche para Rolando. Y es el primero para Santurce en el cuarto parcial. Lleva dosis. Rolando Rutiner es un tirador de tres de rachas. Sumamente peligroso cuando viene agotando ese tiro. De tres. ¡Qué chévere! Para el Canito Nieves. Su primero del juego. Durmiendo la defensa de Payamón. Pero Rutiner no la puso. La trató de dontear. ¡Falló la cuirita! No le cobra con el canasto de tres. Michelo Dávila. Otro rebote para Piculín Ortiz. Y lleva 15. La tiene Guayacán. Va de tres. Y no vale la jugada. Falta personal ofensiva de Rolando Rutiner. Que se movió e impidió el paso de Michelo. No puede uno moverse cuando hace la pantalla. No la podemos... Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Cómo se movió. Y hay tiempo pedido cuando Santurce domina de 10 con 6 y 11 para terminar el partido. 61-51 el juego. 10 arriba. Santurce se fue por la línea de base. Y llegó Leroy Jackson. Y va de tres. ¡Qué chévere! Para el Canito Nieves. Bueno, y Julio Toro traía a juego a Emil García. Sale Rolando, Rutiner. Va a jugar con la parejita. No la parejita, no. La tecnología de Gares, claro. Va a poner mucha presión. Pero ya su equipo está en ocho faltas personales. O sea, que Bayamón cobra. La tiene Michelo. La marca defensiva ahora de Emil García. Michelo con el balón. Sigue Michelo. Sigue Michelo. Ahí le ponen tapón. Y saca atrás para Leroy que va de tres y falla. Rebote de Blackwell y falta personal de Mincy. Y esa es la séptima falta colectiva. De los vaqueros. Pero más importante que eso, que de por sí tiene peso. Es la cuarta de Jerome Mincy. Cuarta falta personal. 61-51. Y es arriba Santurce cuando restan 5'48 aquí en el Roberto Clemente. Arroyo con la marca de Canito Nieves. La tiene Blackwell frente a Franklin Western. Vuelve el balón para Alex Blackwell. Blackwell a trabajar contra Western. Se fue y llegó. Muy digna de Blackwell. Y lleva 17. Giró muy bien hacia un lado que él usualmente no gira. Él siempre va hacia el medio. 12 arriba Santurce, restando 5'17. La tiene Michelo. Michelo para Franklin. Este para Mincy. Mincy a trabajar contra Piculín Ortiz. Fallando. Rebote de Piculín Ortiz. Ataca Elmir y llegó de Guirita. Elmir García. Cuando gira hacia la izquierda, Mincy. Tú puedes solamente levantarle los brazos y va a tomar ese tipo de tiros. Dos tiros de pocas posibilidades. Los últimos dos que ha tomado el equipo de Bayamón. Y le ha costado en el otro lado. Guirita de los cangrejeros. Y hay tiempo cuando restan 4'53. Juego. 65-51. 14 arriba Santurce. Ahí señaló hacia la izquierda. Y luego se fue por la derecha. Sin problema alguna Alex Blackwell. Y luego la cuida de Elmir García. En el tiro malo de Mincy. Blackwell hizo un movimiento ahí bien inusual en él. Ya que es un hombre que siempre gusta de ir hacia el medio para tomar el jump shot. El feo de el jump shot. Bayamón se acercó a 10 y tuvo el balón. No capitalizó y los cangrejos se alejan a 14 nuevamente. Ya tiene Michelo Dávila. Michelo haciendo indicaciones. Sigue Michelo. Saca para Franklin. Franklin con el pase. Le llega Mincy que va de Terrez y falla. Atrás se queda con ella Franklin Western. El globito y falla. El balón se queda con ella Santurce. Carlos Arroyo. Adelantado para Guayacán Santiago. Para Blackwell. Para Piculín Ortiz. Bulú, bulú y para afuera. Mincy con el rebote. Mincy para Canito. Canito en el juego de la carrera. Ay, tremendo foul de Elmir García y canasto de Canito. Sí, lo violento del foul no evita que Canito haga el canasto. Ahí vemos la falta personal fuerte en el brazo de Tiral. Pero ya había hecho, había soltado. No pudo aprovechar Santurce, ¿no? La falla de Bayamonte. Y que fue un tiro relativamente cómodo frente a la árbol. 65-53. No completa la jugada de tres puntos. Se queda con el rebote ofensivo, Leroy. El canito va de tres. Qué chévere para el canito. Es su segundo bombazo de la noche. Hacia rato que la ventaja no bajaba de diez. Es de nueve en este momento con 3-56. Números invertidos. 65-56. Se está acabando el juego. Cuando restan tres con 46. Ya tiene Piculín Ortiz. Elmir García juega con Piculín Ortiz. Ahí le pone tapón Franklin Weston. Se la lleva Michelo. Michelo cruzado para Leroy Jackson. Para Canito Nieves. Canito Nieves juega con Mincy. Mincy frente a Blackwell. Sigue Mincy. El step away. Y para afuera. El rebote de Elmir García. Néstor. Una selección de aquí. No hay repetida su vida. Ahí está Piculín. Y mira. Y durita. Y falta profesional de Leroy Jackson. Mincy se vira con dos sombras encima. Cae al piso. Falla al canasto. No tiene tiempo de levantarse y recuperarse para balance defensivo. Y la oportunidad de reducir la ventaja. 7-6. Se contiene la ventaja de 11. De 11. 1-1. 2-1. 5-5. 99. No hay 0. Una de 3 puntos. 6-0. 6-0. 7-0. 5-0. 6-0. 7-0. 3-0. Elmir García que va de 3 Excel Para Elmir También es un excelente tirador de 3 Séptimo canasto de 3 Para Santurce se fue Y llegó Girón Vinci Vinci logra sus puntos 21 y 22 En una buena penetración Y en una buena selección de tiros 71-61 doblan contra Arroyo Ahí está el pase para Guayacán Cuando restan 2 con 8 Y es arriba Santurce Cuando restan 2 minutos Para concluir el juego Piculín Ortiz ahí frente a Girón Vinci Por el cristal Para Piculín Ortiz Pero Curiendo la ofensiva de Piculín En este momento lleva 14 El pase para Franklin Y llegó Pero no completó la jugada Recibe la falta personal Y va para 2 tiradas libres Cuando resta 1-44-73-61 Está ganando El quinteto cangrejero Ahí vemos la falta de Piculín Con el hombro derecho Vamos a mover en línea A Franklin Weston Que ha tenido una noche bien discreta Para lo que nos ha tenido acostumbrado Lleva Hizo 7 puntos en la primera mitad 2 en el tercer parcial Y ahora está en la línea del tiro libre Para buscar sus puntos Para buscar sus puntos 10 y 11 De los pocos, pocos juegos Que hemos visto a un Franklin Weston Desaparecer en la ofensiva Bueno, inclusive de la línea del tiro libre Donde él es sumamente efectivo Falla su primera oportunidad Punto número 10 para Franklin 73-62 el juego Santurce está provocando el empate A dos victorias por Quinteto Restando 1-35 Está 11 arriba Y la ventaja que tomaron de 8 a 0 En los primeros 2 minutos 42 segundos Han sido más que suficientes A través de todo el juego Pase para Blackwell Y hay falta personal de Vinci Cuando resta 1-18 1-18 y 6 en el reloj de los 30 Es su quinta falta personal Y Jerome ha tenido su mejor juego ofensivo de la serie Con 22 tantos Pero ha sido el juego Donde ha estado más pendiente Del trabajo de los árbitros Y eso siempre le va a restar a su quinta También hay que señalar Que en dos o tres ocasiones Cuando Bayamón Estuvo entrando Regresando ahí A la oportunidad De ganar el juego Tomó algunos intentos Muy fuera de balance Y luego no hizo la gestión defensiva Claro, tiró ansioso Mala selección de tiro Punto número 75 75 para Santurce 75-62 La tiene Canito Canito para Franklin Que va de tres Que chévere Para Franklin Western Y Bayamón ha despertado en los bombazos Seis canastos de tres En el cuarto parcial Pero muy tarde para ablandar los granos Bueno, interceptan ese balón Y realmente con el canasto de tres Sabemos que Que hay posibilidad Bueno, que siempre hay una posibilidad Ahí está Franklin Western El step away Fallando Franklin Piculín con el rebote Pase larguísimo Para Elmir García El balón lo echa fuera de las líneas Michelo Dávila Cuando restan 53 segundos Y Julio da unos pasitos de cha-cha-cha Porque todo lo que tenía que hacer Carlos Arroyo Era mover la bola hacia afuera Y abrir esa cancha Para forzar la falta personal Y por poco pierden el balón 75-65 10 arriba Santurce Falta personal de Michelo Restan 48 segundos Para dos tiradas libres Carlos Arroyo Es que todo lo que tiene que hacer ahora El equipo de Santurce Es abrir bien esa cancha Tiene tres buenos tiradores En sus tres jugadores de defensa En la cancha Guayacán Elmir Y Carlitos Carlitos es el que va a cobrar ahora Carlitos por cierto Ha hecho 14 puntos En este encuentro Y ha logrado cuatro canastos de tres Especialmente en el primer parcial Donde consiguió Dos en el mes Primer parcial Y uno en el segundo 15 en total Otro para Arroyo Que había desaparecido En la ofensiva En el juego anterior Es importante para Santurce La ofensiva de ese juego El canito con el balón Y la falta personal Arriba Está señalando allá A Carlos Villanueva Un pito en el gran stand Ahí un fanático Con un silbato Interesado En el árbitro Sí, señor Es sumamente peligroso eso Ernesto Un juego como este Que ya prácticamente La suerte está echada Vamos Bueno, viene Regresa a Aubrey Sale Piculín Piculín sale con 14 puntos Y Doctor Marín Un buen número de rebotes 17 rebotes En cartelera Mañana viernes El juego Quebradillas En Guayama El sábado El quinto juego De esta serie Santurce En Bayamón Y el domingo Habrá Un total de dos juegos En pantalla Ahí el rebote Para Aubrey A las 7 de la noche Guayama En Quebradillas Y A las 9 de la noche Aquí en el coliseo Roberto Clemente Bayamón Y Santurce Están restando 20 segundos Santurce domina 77-65 Pase para Jeffrey Aubrey La hecha fuera De las líneas Baracoa Collado Cuando quedan 15 segundos Recuerden El domingo A las 7 En vivo Guayama En Quebradillas A las 9 En vivo Bayamón En Santurce A través de Teleísla Se está acabando El choque De esta noche Va de Terrez Y falla Guayacán Santiago Se queda con ella Canito Y se acabó El juego 77-65 Ha ganado El equipo De Santurce Provocando Un empate Dos victorias Por Quinteto En esta serie Semifinal A Donde Los rebotes Ofensivos Del equipo De los cangrejeros En la primera parte Y los canatos De tres Combinado Con la poca efectividad Del equipo De Bayamón En el segundo parcial En el segundo parcial De los cangrejeros